Bienvenidos sean todos, estamos desde acá, desde Miami, somos la Iglesia Jesus Worship Center, soy el Pastor Frank López y estamos muy contentos de participar en esta maratónica. Yo sé que Dios ha estado haciendo milagros, yo sé que Dios ha estado hablando a través de tantos predicadores, a través de tantos hombres y mujeres de Dios que salen en enlace día a día con la poderosa palabra de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero decirte, yo quiero hablarle específicamente a aquellas personas que están pasando por una situación que no saben cómo van a salir, no entienden lo que está pasando, algo llegó de sorpresa, algo que tú no esperabas, alguna situación con la economía, alguna situación en tu negocio, o alguna situación familiar o tal vez sea una enfermedad o algún problema con tus hijos o algún problema con tu matrimonio. Sabes, a veces la vida se encarga de traernos sorpresas y hay sorpresas buenas, pero hay sorpresas que no son tan buenas. Y sabes, cuando vamos a la Biblia vemos constantemente que todos los hombres y mujeres de Dios pasaron por desiertos. Yo quiero hablarte del Dios que te visita en tu situación difícil, del Dios que te llena de paz, del Dios que trae la solución. Cuando tú no sabes qué va a pasar, cuando tú no sabes cómo vas a salir adelante, hay un Dios que está en control en todo momento. En la Biblia esto le llama desiertos. Desiertos son lugares a solas, son lugares de tristeza, lugares de muerte, lugares donde no sabemos cómo vamos a salir de un desierto. Caminamos en fe, pero no sabemos dónde vamos porque en el desierto no hay carreteras, no hay instrucciones. Los desiertos son temporadas de fe en medio de un conflicto. Y yo sé que hay muchas personas que me están viendo ahora que están pasando por conflictos muy difíciles en las naciones. Este virus, esta pandemia que está sucediendo todavía en muchos lugares, está haciendo mucho daño. Y estamos caminando por fe en muchos lugares, literalmente en una posición de vida o muerte. Y también todo tipo de situación. Hay una agenda muy poderosa contra las nuevas generaciones. Y nosotros los padres que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, y es una lucha constante. Pero mira, mamá que me estás viendo, papá que me estás viendo, hay un Dios que está contigo en medio del desierto. El Dios que predicamos en enlace es un Dios de gracia, de misericordia. Tal vez tú estás donde estás por alguna decisión incorrecta, por algún error que cometiste. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Hayas llegado a donde hayas llegado, en el desierto, sea tu culpa o no sea tu culpa, Dios no cambia. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y otras veces, el mismo Dios permite que pasemos por estas situaciones para revelarse a ti, a una intimidad superior. Para que tú conozcas y experimentes cara a cara que lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Cuando vamos a la Biblia, vemos la historia de Moisés. Yo escribo un versículo y vamos a entrar en un tiempo de administración, porque yo declaro en fe ahora que el Espíritu Santo comienza a moverse en tu casa, comienza a moverse en tu familia, que la unción, que rompe todo yugo, que confunde al enemigo, que te arranca del estancamiento. Ahora comienza a fluir a través de esta señal. En el libro de Éxodo, vemos a Moisés sacando a todo un pueblo, a toda una nación de la esclavitud, porque Dios es un Dios que te quiere libre. Si hay algo que le apasiona a Jesucristo, es precisamente la libertad. Dios te quiere libre, Dios no te quiere en el temor, Dios no te quiere en la pobreza, Dios no te quiere en el estancamiento, Dios no te quiere en la duda, Dios te quiere caminando hacia adelante en la tierra prometida y Él nos visita con fuerzas, Él nos visita con su poder para que podamos salir adelante. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, escucha, esta palabra es para ti. Y Jehová iba adelante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, ¿sabes? En los desiertos no hay camino, no hay semáforos, no hay señales, no hay GPS, no hay nada. Si Dios no los guía, ellos no iban a ningún lado. Y a veces tenemos situaciones en nuestra vida que, ¿cómo lidiamos con un hijo que está en droga? ¿Cómo lidiamos con un esposo que se ha ido de la casa? ¿Cómo lidiamos con una noticia que es una enfermedad mortal? ¿Cómo lidiamos cuando de momento un virus ataca a un ser querido y no sabemos qué va a pasar? ¿Cómo lidiamos? Pero la Biblia dice que Él es el Dios, que en medio del desierto va delante de nosotros. Él iba delante de Moisés para guiarlos por el camino como una nube. Y de noche los seguía guiando con una columna de fuego para alumblarles, a fin de que no se pararan, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y la Biblia dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni la columna de fuego. La fidelidad de Dios. El Dios que cumple lo que te promete. El Dios que nunca te va a abandonar. No importa lo que tus ojos estén viendo. No importa las noticias que tus oídos estén escuchando. No importa si hoy precisamente tú me estás viendo y me dices, Pastor, hoy ha sido el peor día de mi vida. Hoy he recibido la peor noticia de mi vida. Él es el Dios que nunca te va a abandonar. Y yo quiero que tú comiences a declarar eso con tu boca. Ahí en tu casa donde estás, yo tengo un Dios que nunca me va a abandonar. Es importante que el diablo te escuche declarando fe. Es importante que tus hijos y tu familia te escuche. Que tú eres un hombre y una mujer que crees en medio del desierto. Que tú eres un hombre y una mujer que crees. Que tú, a ti no te mueve nada. A ti lo único que te mueve es el Dios que va delante de ti, guiándote por el camino donde vas a llegar a la tierra prometida en medio de tu desierto. Y yo quiero orar específicamente por personas que están pasando por problemas en la familia, en los hogares. Y vamos a comenzar a fluir en adoración. Vamos, Levan, ponte de pie, ponte de pie ahí en tu casa, ponte de pie. Porque esta es la hora de tu rompimiento. Esta es la hora del rompimiento. Esta es la hora donde tú vas a ver el comienzo de los milagros. Esta es la hora donde la nube de Jehová te toca y te visita. Y donde la columna de fuego te rodea. Esta es la hora donde tus ojos espirituales se abren. Y sale el lamento, sale la tristeza, Sale el espíritu de muerte, sale la desesperación y entra el poderoso de Israel. El Dios que te redimió. El Dios que no te abandona. El Dios que siempre va a ir delante de ti. No importa la hierra, ni los errores que tú hayas cometido. Servimos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que no abandona su pueblo. Y yo quiero que tú te levantes ahora, ponte de pie y juntos vamos a creer por tu milagro. Tú vas a ver un número en pantalla donde tú puedes llamar, donde queremos orar por ti. Queremos interceder por ti, mamá tus hijos se van a salvar, mamá, papá tus hijos no van a morir. Familias que tienen un ser muy amado en una situación crítica. Pero en esta hora yo vengo a decirte que Dios ha preparado un camino para tu ser amado. Que la muerte sale, que las malas noticias se cancelan. Y que la situación que tú estás experimentando en tu familia, hoy es el día donde la fe moverá la montaña. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Dios decide unirse a orar, a creer y adorar, suceden milagros. Y en esta hora yo tengo fe en mi corazón. Y yo quiero creer contigo. Yo te voy a invitar que tú comiences a llamar. Hay un teléfono en pantalla. Hay un WhatsApp también donde tú puedes escribir, donde tú puedes comunicarte con enlace. Tal vez puede ser a través del internet, yendo a enlace, al website de enlace. Ahí puedes escribir tu petición de oración. O en el país donde tú me estás viendo, en cada país hay unos números donde usted puede llamar. Si usted necesita hablar con alguien, queremos orar por ti. Queremos declarar unidos que nuestro Dios va delante de nosotros. Que nuestra casa será bendita. Que lo que Dios ha prometido para mi familia se va a cumplir. Que tus hijos reciben un toque del poder de Dios. Que tu matrimonio no se derrumba. Que tu familiar no se muere. Que tu descendencia el diablo no te la roba. ¿Sabes? Cuando nos levantamos a orar. Cuando nos unimos a orar. Cuando nos unimos a creer. Cuando nos unimos a adorar. Suceden milagros. Y esta es la hora de tu milagro. Ponte de pie. Vamos a adorar al Señor. Usted vaya al teléfono. Marque el número que está en pantalla. Si lo quiere hacer digitalmente, vaya a la página. A la instrucción que usted ve en la pantalla. A la página de enlace. Donde usted puede escribir. Queremos orar por ti. Esta es la hora. Que unidos vamos a adorar. Vamos a creer. Y vamos a orar. Y vamos a sembrar. Porque el poderoso de Israel. Está a favor tuyo. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios.